La posada de Campo Maya está rodeada de vegetación natural y está situada en un entorno tranquilo fuera de Merlo. El alojamiento cuenta con jardín con piscina al aire libre y solarium. También hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones de la posada de Campo Maya presentan una decoración acogedora de estilo rústico. Todas están equipadas con aire acondicionado, calefacción y zona de barbacoa. También tienen zona de comedor, televisión por cable de pantalla plana y baño privado. Este lotje ofrece un jardín y buenas vistas. La posada de Campo Maya también dispone de restaurante, bar y sala de juegos. Además, otros servicios incluyen entrega de alimentos, instalaciones para reuniones y aparcamiento gratuito. El orje se encuentra a 3 minutos en coche del centro de Merlo y tiene más de 15.000 metros cuadrados de terreno con vegetación local. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com